Saraí Macías, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el estudio. ¿Cómo estás, Saraí? Muy bien, con el gusto de saludarte, Beto. Hola, Mariana, buenos días. Saludo a todo tu auditorio, quien nos ve y nos escucha. Cuéntanos de reforestación. Ay, mira, pues muy buenas noticias para Aguascalientes. Platicarles que en la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, una de nuestras acciones más importantes que tenemos es el de reforestación. Y el año pasado, en 2023, pues se arrancó la campaña Árboles Fuertes, Huellas Gigantes, donde plantamos más de 35 mil árboles en todo el estado, con la participación de todos los municipios, todas las alcaldesas, los alcaldes, pues se sumaron a esta actividad tan noble, pero tan necesaria para el estado. Y pues esos fueron los números, la verdad fueron buenos. Y decirte que en este año, pues vamos a plantar 100 mil. La meta en toda la administración de Tere Jiménez es 500 mil árboles, y por eso en este año tenemos pues la encomienda de que sean 100 mil, más los 35 mil que ya van y tenemos que cerrar plantando medio millón de árboles para Aguascalientes. Oye, una pausa. Sí. ¿Dónde los van a plantar o dónde están siendo plantados estos 100 mil? Eso es importante. El reto ha sido ese, de buscar, de encontrar el suelo, también dónde nos garantizan el riego, el agua, el cuidado. Exactamente. No es nada más plantar por plantar. Sí, señora. De verdad, el reto es encontrar los espacios, los terrenos, los predios, donde los ciudadanos, las empresas, las escuelas, nos están garantizando primero el que los van a cuidar. Segundo, que tengan el agua de reuso para poderlos regar, porque pues también es un desequilibrio el que plante sus árboles donde no van a ser cuidados porque se van a morir. Entonces, estos 35 mil árboles, que sepa Aguascalientes, que están garantizados su supervivencia, porque donde se plantaron está garantizado el riego. Por ejemplo, arrancamos, la campaña se arrancó en Pabellón, con el presidente de Pabellón, y ellos eligieron el parque El Chaneque. Justo ahí tienen una planta de tratamiento. Entonces, con esa planta de tratamiento, con agua de reuso, pues se van a plantar esos árboles. Ahí fueron más de 2 mil árboles. Entonces, esa fue la tarea difícil de encontrar. También trabajamos mucho con CEDRAE, con los agricultores, que ellos tienen riego tecnificado, sistema de riego por goteo, y aparte en sus predios, en sus parcelas, plantaron también árboles. Entonces, pues fue difícil, pero se logró la encomienda. Ahora el reto es dónde vamos a plantar estos 100 mil árboles, que también ya estamos en la tarea de buscar estos predios para que Aguascalientes tenga más masa forestal. Verificación, ¿cómo va Aguascalientes en ese tema? Bueno, también una buena noticia en verificación. El año pasado cerramos el 2023 con 240 mil vehículos verificados. Tenemos un padrón aproximado de 500 vehículos circulando en Aguascalientes. Lo que quiere decir es que casi estamos en la media. No es lo ideal. Lo que queremos llegar en este 2024 es que sea, pues, de perdido el 70%, llegar al 70% de verificación vehicular. Y aquí hacer una invitación a todos los que nos están escuchando y viendo que se sumen a esta actividad también tan noble, hacer esta acción como buenos ciudadanos de verificar nuestro vehículo. De verdad, es una acción que sí viene a mejorar nuestra calidad del aire. Y aparte te hace sentir como un ciudadano responsable, el que sepas que tu vehículo automotor no está contaminando y que pueda circular por Aguascalientes con esa libertad de decir, traigo un vehículo que está verificado, que está en buenas condiciones y le aporto y le abono a la calidad del aire. La calidad del aire en Aguascalientes es buena. Estamos amaneciendo con aceptable, muy buena, buena. Pero esto es derivado de esas acciones. Pero queremos que si de los 500 vehículos que están circulando, que sea de perdido ahorita el 70%. Es un costo muy considerable, es un costo fácil. Pero no es tanto que lo veamos por el costo, sino que lo veamos como una acción que también viene a ayudar al tema de salud. Porque sabemos que si hay partículas suspendidas en el aire de estos contaminantes, pues a donde nos va a afectar es a la salud al sistema respiratorio. Entonces, hacer una invitación a que nos sumemos al tema de verificación vehicular que le aporta a la calidad del aire. Totalmente de acuerdo. ¿Y en parques qué trabajo han hecho? En parques, bueno, como todos saben, nosotros administramos, el gobierno del estado administra dos centros de educación, ambiental, que son el Parque Rodolfo Landeros y el Parque El Cedazo. Bueno, la verdad es que nuestra gobernadora nos ha encargado mucho el tema de estos espacios para que ayuden y beneficien a todo lo que es la reestructuración del tejido social. Que la gente de Aguascalientes tenga espacios a donde acudir los fines de semana. Si no puede ir a un centro comercial, al cine, pero que tenga estos espacios abiertos donde pueda convivir, donde puedan los hijos correr, jugar. Y se han hecho muchas rehabilitaciones en los parques, como en el Rodolfo Landeros, pues se rehabilitó la miniciudad. Se abrió nuevamente este espacio tan tradicional y tan significativo para México, que es el mundo de Cricri. El mundo de Cricri, pues que ya ahorita ni las generaciones actuales saben quién es Cricri, ¿verdad? La verdad no. Pero es un rescate de tradiciones. Exacto, sí. Entonces se rehabilitó ese espacio donde varias escenas representan las canciones tradicionales de Cricri. Está totalmente rehabilitado la miniciudad. Estamos trabajando con Sigot para que también se reactive el tema de los semáforos, para trabajar también un tema de educación vial. Pero se rehabilitó todos los monumentos que ahí están. Ya ves que representa que al Autónoma, al DIF, al INEGI. Es una ciudad chiquita que le decimos. Está simpática. Sí, está muy bonita. ¿Cómo se llama? La miniciudad. La miniciudad, sí. Sí, la miniciudad, nada más que ya estaba un poco... Deteriorada. Deteriorada y en el año pasado se rehabilitó, se pintó, se arreglaron todo lo que son las calles. Se volvió a pavimentar. Muy bonita que está. Se reencarpetó. Sí, ¿verdad? Qué simpático porque es para que anden los niños en triciclo y entre las callecitas que van a ser de un metro de ancho, ¿no? Así es. Qué curioso. Y finalmente, pues, en tema de... Bueno, ya me dijiste de parques ya para cerrar, educación ambiental. Bueno, un tema también súper importante porque es la acción que nos ayuda a concientizar y sensibilizar al ciudadano. Platicarles que hace unos días la gobernadora reconoció y dio constancias y reconocimientos a más de 1.400 promotores que se capacitaron en el tema de cuidado y cultura del agua, un tema que necesita aguas calientes hoy en día. Si bien sabemos que hay organismos que están haciendo su mayor esfuerzo para que tengamos el vital líquido, pero también que sepan que desde el gobierno del estado, desde la secretaría, estamos trabajando en el tema de sensibilización y cuidado del agua. 1.400 promotores ambientales que su encomienda ahora es estar en sus áreas de influencia porque son del sector industrial, educativo, de la sociedad civil organizada. Ahora su encomienda es promover el cuidado y la cultura del agua. ¿Cómo? Con mensajes que ya venimos escuchando desde muy pequeños, como de cambiar hábitos a positivo, como de bañarte en menor tiempo, cepillarte tus dientes con un vasito con agua. Y ese tipo de acciones ellos las tienen que promover, aparte de dar datos de todo lo que es la historia, de como el agua, de los acueductos y todo. Entonces fue una capacitación intensiva a estos 1.400 promotores que pues vamos a estar nosotros en constante capacitación, viendo cómo están trabajando, cómo está permeando esto en sus áreas de influencia y también capacitar más gente que se quiera sumar a esto. La mayoría son voluntarios, entonces hacer una invitación también a quien quiera sumarse a ser un promotor ambiental. Sara I. Macías, secretario del Medio Ambiente Estatal, bienvenida. Muchas gracias. Hasta pronto.